Por segundo año consecutivo, Yucatán será sede del Campeonato Nacional de Atletismo de Ciegos y Débiles Visuales, evento que se realizará del 30 de junio al 1 de julio en el Estadio Salvador Alvarado, donde se esperan alrededor de 30 competidores de 22 estados de la República Mexicana. Miguel Ángel Huerta Sánchez, presidente de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, hizo la presentación de la competencia. El evento tendrá gran importancia, ya que los mejores exponentes del país estarán presentes, ya que será selectivo para asistir a los Panamericanos de 2015 en Toronto, Canadá y para el Mundial de Ciegos y Débiles Visuales. En la presentación estuvieron Sarita Blancarte de Zapata, presidenta del DIF Estatal, Limber Sosa Lara, director general del DIF, la cantante, actriz y atleta Gaudelia Díaz Romero, mejor conocida como Cristal, asesora de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, el licenciado Héctor Muñoz Flota, jefe del Departamento de Adulto Mayor del IDEI y Miguel Ángel Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Yucateca de Ciegos y Débiles Visuales. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.